FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Y este es un año muy importante porque se empiezan a delinear y a definir a los futuros precandidatos, los últimos detalles en las listas que se van a presentar en este año electoral y por eso vamos a hablar con el dirigente del Partido Obrero y ahora precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola. Buen día, Néstor, Rocío y Leo te saludan. ¿Qué tal, Rocío, Leo? Buen día a todos. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Imagino que vas a recorrer el distrito, una jornada llena de actividades. ¿Cuáles son los principales temas que vas a llevarle a los vecinos hoy? Bueno, hoy voy a estar acompañado en una visita muy especial a la Matanza. Vamos a andar por González Catán especialmente y, bueno, distintos barrios. Y voy a estar acompañado por Gabriel Solano, el legislador de la ciudad, que es precandidato a presidente por el Partido Obrero, y por nuestra Romina del Pla, por usted desconocida, dirigente docente matancera y actual diputada nacional por el Partido Obrero, que es candidata a vicepresidenta. De manera que, bueno, es una visita muy especial donde mi tema es la provincia de Buenos Aires. Ellos tocarán temas nacionales. Yo me voy a centrar en qué estoy viendo en la provincia. Ya tengo cerca de 20 distritos recorridos. Ayer llegué de San Nicolás y, bueno, caminando la provincia uno va también enlazando el balance que los vecinos, que los trabajadores, que la juventud, que los distintos barrios, que las distintas localidades empiezan a ser de la gobernación del Isilop, ¿no? Claro. Néstor, vos sabés que cuando, bueno, ayer estábamos hablando del desembarco también de Rodríguez Larreta, que pasó por Ramos Mejía, estuvo caminando Ramos Mejía, y, bueno, siempre se habla de lo mismo, ¿no? Cada vez que se camina un poco la matanza se habla de la inseguridad. Y, bueno, ya sabemos cuál es la respuesta que puede dar Rodríguez Larreta, cambiemos con el tema de inseguridad, pero, ¿qué dice la izquierda o qué se dice desde el Partido Obrero cuando hablamos de inseguridad? Bueno, es uno de los temas top, ¿no? Yo creo que el tema top de la gente es la inflación y la dificultad para sobrevivir y llegar a fin de mes, ¿no? Otro tema muy importante es la inseguridad. Y, como siempre decimos, la viven de manera muy especial los barrios de trabajadores y los llamados barrios populares, los más sumergidos, los más empobrecidos. Mirá, uno recoge... ... Acá la policía no pasa, bueno, porque dicen que no tienen patrulleros, porque no hay asfalto suficiente, por acá no pasan, acá tenemos un territorio liberado donde tenemos que salir a trabajar o volver y no tenemos ningún tipo de seguridad. Bueno, el narcotráfico que está cada vez más presente también en La Matanza, ¿no? Que evidentemente hablamos mucho de Rosario, pero nos enteramos de casos tremendos en La Matanza y a veces con una violencia que uno parece, digo, salido de una serie de Netflix, ¿no? Ninguna duda, el tema narcotráfico es dominante en el problema de la inseguridad. Bueno, por muchos motivos, por el nivel de violencia, por la red de dependencias que crean, por el sistema de cooptación de la juventud, los relatos son terribles, la gente siempre nos dice, se sabe dónde venden y la policía no hace absolutamente nada. En estos días se han conocido declaraciones de distintos sectores, te diría, alguno de la famosa derecha mano dura como Joaquín de la Torre y otros, desde sectores ideológicamente diferentes, que dicen, bueno, no tenemos en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano, el nivel de crímenes que hay en Rosario porque la policía bonaerense controla el negocio de la droga, ¿no? Y esto tiene mucho de verdad, pero es algo terriblemente alarmante, ¿no? Que la carterización de los grandes delitos, sea la droga, sea la trata y sea otros delitos pesados, estén bajo el control carterizado de las distintas comisarías de la bonaerense. En estos días se ha discutido mucho el problema de los gendarmes, que sí, que no, que nos mandan sin que el gobierno de la provincia sepa. Ya tuvimos el operativo Sentinela en el pasado con los gendarmes en la provincia de Buenos Aires y el problema de la inseguridad y el problema de la penetración del narco, de alguna manera, en los últimos 15, 20 años, no ha parado de crecer en todo el país, no ha parado de crecer también en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que vemos y lo que creemos es que la imbricación de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, donde hay también terminales muy claras en la justicia y en el poder político, es muy grande y tenemos, si tenemos un narcoestado en Rosario, algo que el Partido Obrero, nuestros dirigentes de allá, vienen marcando ya hace varios años, no ahora, la tendencia al narcotráfico se va extendiendo también a nuestra provincia de Buenos Aires. Ahora, Néstor, pese a esto y que evidentemente es un supuesto que todos casi reconocemos como cierto, lo que tiene que motorizar todo esto son las denuncias, las denuncias de la justicia, y uno, digo, por lo menos yo no tengo recuerdo cercano de que nos hayan acercado desde distintos sectores políticos, te digo, denuncias concretas. O sea, bueno, acá el problema en esta comisaría está denunciado en tal lugar, quizás estoy desconociendo ese circuito, ¿no? Pero uno tiene la sensación que la política tampoco se mete demasiado. Bueno, nosotros no tenemos esa función, no podríamos, no es cierto, tienen que ser en todo caso los vecinos y muchos vecinos no solo han denunciado. Lo que tuvimos en Celina, en La Matanza, fue una movilización popular llegando al tema sobre las comisarías donde se denuncian y se producen manifestaciones denunciando lo que la policía de pronto no toma como denuncias. Sí, los afectados ligados, por lo menos en nuestro caso al pueblo obrero, al partido obrero, han hecho infinitas denuncias, ¿no? Porque no es que un sector político, uno tiene un concepto del tema, uno recibe relatos, son los afectados los que hacen las denuncias y las denuncias son absolutamente múltiples. Claro, pero muchas veces esos afectados están en soledad y capaz que necesitan un poco de cuerpo político que los acompañe y es cierto, sí la presencia, cuando hay manifestación ahí sí aparecen los referentes de algunos sectores, no todos, y están ahí acompañando. Néstor, vos sabés que te quería preguntar también, digo, venimos experimentando, por lo menos tenemos la sensación de que así como en otros años los sectores del Partido Obrero, la izquierda, ya tiene representación política en el Consejo Deliberante, acá en La Matanza, y ha crecido la fuerza en general y la opción de la izquierda, vemos como que si me preguntás a mí qué pienso que puede pasar en la próxima elección, uno piensa que el sector libertario, en mi ley, parece ser como la respuesta que la sociedad cree tener ante el disgusto, cuando las cosas están mal hay que votar algo disruptivo y parece que ya la opción ni siquiera es la izquierda, ahora parece que es ir contra el sistema con este sector libertario. ¿Vos qué pensás sobre esto? Bueno, muy bien, termino el tema anterior, nosotros en nuestras propuestas políticas avanzamos en el terreno del control ciudadano de la seguridad a la apertura de los libros de las comisarías, la elección de comisión de vecinos para eso, lo nuestro a partir de la organización popular es la perspectiva política de cambio y de transformación del Estado y de la realidad que vivimos. Ahora, en el plano político, efectivamente, tenemos un cuadro de crisis, un cuadro de crisis económica, social, absolutamente crítico y naturalmente convulsivo en todos los planos y creo que la izquierda tiene que estar a la altura de esta característica del momento. Ese es el debate que ha colocado el Partido Obrero incluso entre las corrientes de izquierda que integran el Frente de Izquierda. ¿Cómo podemos entrarle a esta situación? Ningún oportunismo con el kirchnerismo ni el peronismo absolutamente responsable después del fracaso macrista ahora responsable del fracaso del gobierno del Frente de Todos. Esta es la primera premisa. Tenemos que tener un planteo claro que enfrente este discurso disruptivo de los Millet y compañía que ciertamente está penetrando en distintos sectores particularmente en la juventud con un discurso elaborado que pretexta atacar la casta política cuando son elementos financiados por lo más concentrado del poder económico como Millet como Esperi y todo lo demás los que están llegando a la juventud y a los barrios con ese discurso. Ellos se imaginan un estado mínimo ¿no? Un estado que directamente no exista no pagar impuestos la idea de los libertarios es esa ¿no? Y quizás uno piensa en un modelo donde el estado esté presente esté organizado digo otra historia totalmente de la vereda enfrente ¿no? Nosotros somos los antagónicos pensamos en un estado de trabajadores que aborde todas las problemáticas desde el campo de los trabajadores y que sea un instrumento de la clase trabajadora los libertarios quieren un estado fuertemente represivo en primer lugar vamos ahí al tema están rejastando abiertamente la dictadura son negacionistas han colocado bueno Millet está acompañado por Victoria Villarruel que es defensora de genocida ha cerrado acuerdo con Ricardo Busi el hijo del general genocida es decir apuntan directamente a un a un rescate de la dictadura y sus métodos primer problema y son negacionistas de la represión del genocidio de todo lo demás esto ya tiene que darnos una pauta por otra parte en materia económica de libertarios no tienen nada porque por ejemplo ahora la reserva ellos dicen que van a quemar el banco central no quieren estado ni siquiera banco central es una mentira porque ahora están de acuerdo en que el banco central norteamericano que es la reserva federal haya rescatado a tres bancos en quiebra entonces son mentirosos cuando dicen que van a dolarizar la economía no dicen de donde van a sacar los dólares tendríamos que tener una hiper mega devaluación que supere todo lo conocido en la historia argentina y después salir además a pedir dólares prestados son un grupo de mentirosos alarmantes que no son libertarios son fachos con discurso libertario bueno esta realidad nosotros la abrimos los ojos a la juventud pero sobre todo tenemos que abrirlo con nuestras propuestas acá se tienen que ir los políticos capitalistas que son la casta que responde a los intereses que han llevado a la Argentina de 40% de pobreza del endeudamiento de la fuga de capitales de la desinversión de la precarización laboral del trabajo en negro no llegamos acá de casualidad llegamos de la mano de radicales y peronistas en su época y ahora de la mano de estas coaliciones de las derivaciones del radicalismo y el peronismo como son el macrismo y el frente de todos y bueno el frente de izquierda tiene que entrar claramente con su programa absolutamente terminar con el trabajo en negro repartir las horas de trabajo disponibles para que haya trabajo para todos volcar el ahorro nacional en construir viviendas mirá yo voy a tocar hoy distintos problemas de la administración Kicillof no dio un lote Kicillof después que dijo que iba a dar 80.000 lotes después de Guernica tenemos solo en la provincia de Buenos Aires un déficit de un millón de viviendas sigue la especulación inmobiliaria y el presunto gobernador progresista es un agente del capital inmobiliario ¿qué cambió de la relación del gobierno con la oligarquía terrateniente bonaerense? absolutamente nada el régimen impositivo es el mismo de antes ¿qué cambió en la educación pública? ¿qué cambió en la salud pública? tenemos deteriorados absolutamente los salarios un docente gana 130.000 pesos en marzo cuando la línea de pobreza en marzo está en 180 vamos a ir a esos temas absolutamente clave ¿qué hizo con el endeudamiento de la provincia? replicó lo de Guzmán después de atacar a Guzmán para sacarse de encima la mochila de este acuerdo con el FMI que es el que rige toda la política argentina y la de la provincia de Buenos Aires Néstor entonces el discurso el planteo del frente de izquierda tiene que ir acá para enfrentar esta ola derechista porque ahora te escucho el derechismo no viene solo de mi ley compiten por derecha las fuerzas que están diputando el poder en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires Néstor y con respecto a la izquierda y a la organización porque tienen un sistema que me parece que es interesante inclusive para compartir las bancas que ha funcionado y que vienen organizándose porque también hay muchas ramas y muchas líneas desde el Partido Obrero a todos los frentes de izquierda que existen ¿cómo se va a perfilar esta organización y cómo quedaría en principio las fórmulas para competir en la PASO porque también van a competir Bueno vamos a estar en la PASO no cabe ninguna duda ¿cómo llegamos? todavía es un debate demasiado prematuro la PASO son en agosto falta mucho va a pasar mucha agua abajo del puente en el país en lo económico en lo social esta última medida de masa son cada día más viviosas están fracasando una tras de otra la inflación del 3% en abril el canje de deuda ahora este manotazo terrible a los jubilados son todas medidas que son contra el pueblo y al mismo tiempo no están dando el resultado previsto entonces acá va a pasar mucha agua abajo del puente lo que estamos proponiéndole a los socios es un congreso del frente de izquierda que establezca un programa que lo muestre a la sociedad donde debatamos cosa por cosa cómo combatimos la corrupción la corrupción está del lado kirchnerista y está del lado macrista y están peleándose por controlar la justicia para ver quién garantiza su propia impunidad acá no vamos a conceder que Cristina es una perseguida política es decir tenemos que ir a discutir a un congreso de la izquierda absolutamente todos los grandes problemas económicos sociales y políticos nuestra organización tiene que partir de ahí nuestro capital es la militancia no tenemos recursos económicos nosotros podemos ir a una cancha de fútbol a tener este debate y presentarnos como la verdadera opción ante el macrismo y el peronismo este es el plantillo nuestro después veremos hacia las PASO lo que hacemos nuestra idea es listas comunes en base a un programa común listas comunes el mecanismo de la PASO es muy malo para dirimir candidaturas porque bueno priman los aparatos prima el recurso económico priman los prejuicios designa candidato el electorado que de pronto no pertenece a la fila de quien tenemos que discutir las candidaturas ¿no es cierto? por eso el Partido Obrero siempre prioriza las listas unitarias que no te acusen después de que no los acusen después del uso de la lapicera ¿no? exactamente desde ese lugar y mirá ahora vamos a tener un congreso del Partido Obrero de la Provincia de Buenos Aires el 15 de abril y ahí van se van a conocer las precandidaturas ya estamos con plenarios en distintas localidades designando esos precandidatos y tenemos mucho para mostrar y para ir para adelante el 10% obtenido en la matanza la concejalía de Juan Romero y del Frente de Izquierda tienen para rendir cuentas por su trabajo barrio por barrio por su trabajo en la educación por su trabajo en todos los temas desde cloacas asfalto problemas de toda índole hacia la de violencia con la mujer de los problemas de nuestra juventud de trabajo nuestros concejales creo que han cumplido una gran función y lo van a presentar y tenemos que presentar eso ante la sociedad y formar parte de un programa de propuestas hay que desnudar a los que nos están gobernando a los que nos gobernaron con el macrismo y a los que vienen con un falso discurso como los fachos libertarios a tratar de engatusar a la juventud para que no rompa por izquierda yo creo que hay mucha preocupación en el arco del poder por una ruptura hacia la izquierda lo tengo muy claro bueno Néstor te agradecemos mucho este tiempo te dejamos que empieces a caminar las calles entonces y encontrarte con los vecinos si ya estoy en eso por suerte aflojó la ola de calor porque me ha tocado cada una caminando con 40 grados que te la regalo así que bueno hoy está ideal hoy está lindo ayer estábamos felices en San Nicolás con todas las compañeras y compañeros porque el clima va acompañando tiene invierno entonces Néstor Pitrola no el otoño el otoño está buenísimo muchas gracias Néstor éxitos gracias a ustedes hasta pronto desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca